de los 75 años y 67 68 años vivía calentro nunca me pude sacar la mochila del jugador de barrio si yo volviera a vivir haría exactamente lo mismo vos podés tener a lo mejor haber ganado millones de pesos y tenerlos vos pero ponerte una camiseta y no sentirla